Hola youtubers, ¿Cómo están? Yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en las noticias. Vamos a ver rápidamente cómo se está desarrollando la tabla de posiciones. Vamos a ver en este mundial de Rusia 2018 que en el grupo A ya están clasificados Uruguay y Rusia. Rusia con seis puntos, Uruguay puntero con nueve y Arabia Saudita se queda con tres y Egipto con cero puntos. En el grupo B está España y Portugal clasificados con cinco puntos cada uno. Posteriormente sigue Irán con cuatro y Marruecos con uno. Bueno, clasificados ustedes saben España y Portugal. En el grupo C tenemos a Francia y a Dinamarca clasificados. Se puede decir que bueno, Francia se enfrentaría... Sí, ya de hecho se va a enfrentar a Argentina que acaba de vencer a Nigeria. Y bueno, Dinamarca se enfrentaría con Croacia. Francia tiene siete puntos, Dinamarca cinco, Perú tres y Australia uno. En el grupo D que es el que acaba de pasar en estos momentos vemos que el puntero es Croacia con nueve puntos, Argentina con cuatro, Nigeria con tres e Islandia con uno. En el grupo E está de puntero Brasil y Suiza, todavía se va a definir mañana este grupo. Sin embargo, Serbia tiene tres puntos y Costa Rica cero. En el grupo F está México de puntero, ha ganado sus dos partidos y va a definir todavía el día de mañana contra Suecia. Y en el segundo lugar está Alemania empatado con Suecia, ambos con tres puntos. Y finalmente Corea del Sur con cero, pero todavía tiene probabilidades de pasar a la siguiente ronda. En el grupo G está Inglaterra y Bélgica, ya están clasificados con seis puntos, ambos. Y ya sigue posteriormente Túnez y Panamá con cero, de hecho Panamá tiene menos ocho puntos. Y finalmente el grupo H, en donde se encuentra Colombia, tenemos que Japón y Senegal están empatados, bueno, de punteros con cuatro puntos. Posteriormente sigue Colombia y Polonia. Colombia tiene tres puntos, hay que decir que todavía se va a definir este grupo en la tercera fase. Y podemos ver que ya tenemos algunos en el cuadro de desarrollo que ya están en los octavos de final. Precisamente Uruguay se mediría contra Portugal, Francia contra Argentina, España contra Rusia y Croacia contra Dinamarca. Muy probablemente al grupo de México le tocaría enfrentarse a Suiza o a Brasil. ¡Gracias!